Para decirte cuánto yo te amo Para decirte todo en mi canción Voy a robar un campo de azucenas Para mostrarte el blanco de mi amor Para que no refutes mis caricias Te voy a dar razones de valor Para que no me beses tan de prisa Detendré las manecillas al reloj Para amarte mientras tenga vida Esta vida que me presta Dios Para amarte es este amor inmenso Que no me cabe en la imaginación Para decirte cuánto yo te amo Para decirte todo en mi canción Voy a robar un campo de azucenas Para mostrarte el blanco de mi amor Para que no refutes mis caricias Te voy a dar razones de valor Para que no me beses tan de prisa Te tendré las manecillas al reloj Para amarte mientras tenga vida Para amarte mientras tenga vida Esta vida que me presta Dios Para amarte es este amor inmenso Que no me cabe en la imaginación Ya no tengo palabras que me expliquen Cuán grande y delicioso es este amor Este amor que se desborda sin medida Sobrepasando toda la razón Sobrepasando toda la razón Para amarte mientras tenga vida Esta vida que me presta Dios Para amarte es este amor inmenso Que no me cabe en la imaginación Que no me cabe en la imaginación Para amarte mientras tenga vida Esta vida que me presta Dios Para amarte es este amor inmenso Que no me cabe en la imaginación Para amarte Para amarte